De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Quedamos orando en esa oración Muchas personas me dicen, yo no sé cómo orar Usted dice que oremos todo el tiempo, ¿recuerda? Tenemos dos, confundimos El rezar, cuando yo digo voy a rezar Es que rezo esas oraciones Que me he aprendido de memoria O sencillamente voy Y pego un libro de oraciones ¿Ya? Y repito esas palabras Que otra persona, el Señor le iluminó Que esa persona le dio el tiempo Al Señor Para que lo iluminara Y hiciera esas maravillosas oraciones Y tú la puedes hacer Hermano, hermano querido, hoy día Propongamos esas tareas Hoy día, en algún minutito sentémonos En un minutito que tengamos para el Señor Que seamos capaces de apagar la tele De apagar el celular De apagar el teléfono De apagar todo Y digámosle ya, Señor Este encuentro, este coloquio Cuando tú quieres a alguien Si tú estás proleando Ojalá en el tiempo de los matrimonios Todavía aquí en esos momentitos Que no quieres que nadie nos interrumpa Que se miran a los ojos Se toman las manitos Y no necesitan hablar Porque saben que se aman Porque saben que se quieren Sus ojitos van allá con ese amor ¿Por qué no lo hacemos con el Señor también? ¿Por qué en ese minuto de amor Le decimos, Señora, aquí estoy? ¿Ya? Y eso que tú vayas sintiendo Escríbelo Escríbelo Eso que vas sintiendo Y después lo vas a leer Y es una oración Y con el tiempo A lo mejor van a haber personas Que van a leer eso que tú escribiste Y van a decir Qué lindo me interpreta Y lo oran ¿Pero por qué? ¿Por qué le dices el tiempo Y el Señor lo pudo hacer? ¿Ya? Bueno, eso es Pero también Que yo puedo orar todo el día En este diálogo Ese diálogo que tú vas a tener Con el Señor Dice que te levanta Hola, Señor Buenos días Mamita Virgen Qué bueno Otro día Vamos Salgamos Estás orando Ya hoy me salió Que tengo que trabajar Que está la posibilidad De un trabajo Vamos Vamos, Señor Ayúdame Fortaléceme Y si nos resulta Bueno, otro Dame esa fortaleza Vamos, Señor Aquí con mi familia La necesita Señor Estoy solita Necesito acompañarme Te fijas Ahí estás orando Hay un santo No me acuerdo No voy a decir el nombre Porque no me acuerdo Decía Y yo lo he repetido Varias veces Que él dice Ora Y evangeliza Todo el día ¿Por qué? ¿Cómo? Si yo tengo que trabajar Comer Dormir Y como ya Es con tu ejemplo Porque él dice Si es necesario Habla Calcula Si es necesario Habla Y uno dice Bla, 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 bla Y con ese Bla, 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 bla ¿Ya? ¿Qué hacemos? A lo mejor Es lindo Porque el Señor Te ha dado ese don ¿Ya? Pero Tu acción No es lo mismo El Señor Te pide Que cuando tú Hagas algo Te concentres En lo que estés haciendo Y no estés para allá No estés para acá Sino que en Él Porque si no Te distraes Tú dices No, si yo soy capaz Yo puedo estar mirando aquí Mirando allá No En el momento Que tú estás haciendo Eso es la santidad También Y si hay gente Dice ¿Qué es lo que es la santidad? La santidad Es de hacer Eso simple Extraordinario ¿Y cómo se hace? Dedicado a eso Algo Que cómo voy a estar En esto Si estás simple Me vas a ser santa Claro Porque lo estás haciendo En el amor del Señor Lo estás haciendo para Él Así que Podemos ser santos Haciéndolo más simple Extraordinariamente Porque lo haces con el amor Pones todas tus ganas Y no estás pensando Que aquí estoy haciendo esto Pero estoy pensando allá Estoy pensando acá No sirve Hermana Hermano querido En el Señor Porque a ti no te gustaría Que están hablando contigo Tú estás atento Y la persona esté Preocupada Mirando para allá Mirando para acá A mí muchas veces me pasa ¿Ya? Que con la hermana Que estamos viviendo De la emergenia ¿No es cierto? De repente me habla Y yo miro para un lado Y me dice Bueno, está preocupado El otro No sé si te estoy escuchando No, ¿te fijas? Eso también te pasa a ti Nos pasa a todos Que de repente Estamos escuchando Pero preocupados De la otra No Por último Mira, este ratito Estoy ocupado O mira, esto termino Y conversamos Perfecto Eso hace con el Señor También Dedícate a Él Y no que estés Hoy que estar haciendo Mi hijo Hoy que me van a llamar Por teléfono Hoy sonó el teléfono Déjalo que suena Este es el mejor teléfono La palabra de Dios Y veamos que nos dice En el Salmo 100 Mira En el Salmo 100 Y dice Aclamen al Señor Habitantes de toda la tierra Den culto al Señor Con alegría Lleguen a Él Con cantos festivos Reconozcan que el Señor Es Dios Que Él nos hizo Y somos suyos Su pueblo Y las ovejas Que la pacientan Palabra de Dios Mucho que ver Con el Salmo Que veíamos ayer Y fija Esa es la vida Esa es lo que dice el Señor Aclame toda la tierra En el mundo Donde estás tú En el mundo Donde estoy yo Tu país Mi país Así que digámosle al Señor Hoy día Señor Ayúdame A hacer Una alabanza Mi vida Para ti Yo quiero navegar Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Uuuh 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 Yo quiero sentir En mi corazón La prisa Que la mentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia A Jesús Para ser Un pescador He dejado Todo en la orilla Para seguir Tu voz Yo quiero navegar En ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese hacho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón La prisa Que la mentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser Un pescador He dejado Todo en la orilla Para seguir Tu voz No temeré No temeré No temeré No temeré ¡Gracias! Gracias.